Gracias, señor Presidente. En primer lugar, repudiar el secuestro y tortura que ha sufrido la docente Corina de Bonis. Está claro que si algo no tiene que suceder en la Argentina es lo que ha sucedido ayer a la tarde en Moreno con una docente que lo que estaba haciendo era colaborar para que los chicos pudieran comer en una olla, mejorando un comedor escolar que está en la peor situación en la provincia de Buenos Aires. Quiero además plantear que hemos perdido una oportunidad histórica en esta sesión. Si hay algo que está claro es que el mejor lugar que hay en nuestro país es la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad, en lo único en que creen las familias en Argentina es la escuela. Y esta sesión era para discutir y mejorar la situación educativa en la Argentina. En un país donde aumenta la pobreza, donde aumenta la desocupación, donde aumenta la desigualdad, donde se desacomoda la realidad social. En realidad lo único que está en pie es la escuela y no logramos tener quórum para discutir lo único relevante en la Argentina y es cómo mejoramos el sistema educativo. La provincia de Buenos Aires está en la peor situación. Ayer la gobernadora Vidal anunció un aumento del 15% para los comedores escolares. El aumento es de 2 pesos con 80 en un esquema donde la inflación va a ser cerca del 45% este año, en un esquema en donde los alimentos se han ido al demonio, donde todo se ha desacomodado. El gobierno se le ocurre que con 2 pesos con 80 un joven, un chico, una chica va a mejorar su calidad alimentaria en la escuela. La situación de la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura escolar y de comedores está realmente en un punto muy, muy crítico y todos deberían abrir los ojos para ver qué es lo que está pasando. Invito a cualquiera que vaya mañana a las 11, 11 y media del mediodía a una escuela de la provincia y va a ver que se quedan los chicos del cupo del comedor escolar, los que no también porque no tienen para comer en su casa, que la directora estira lo que puede, que la cocinera inventa algo, pero que en términos generales la cosa se está desacomodando mal. Quisiera agregar dos puntos más y terminar, señor Presidente. Uno es que en un país donde la mitad de los chicos son pobres, lo único que nos va a permitir ir a algún lado es la escuela. Se discute si hay cultura del trabajo en la Argentina, se discute si la gente quiere trabajar. El método, la cultura del trabajo lo construye la escuela. Un pibe se levanta la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela y todos los días hace lo mismo, está construyendo cultura del trabajo, está generando un método, está integrándose a la sociedad. Eso le va a servir para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. Quien no lo tiene está fuera de todo y quienes no lo tienen son la mitad de los jóvenes en Argentina. Y finalmente quisiera decir, y lamento tremendamente que no se haya podido concretar esta sesión, que la educación no es sólo lo que nos va a llevar al siglo XXI, es lo que nos va a impedir que vayamos al siglo XIX. En la Argentina estamos llegando al siglo XIX. El Ministerio de Desarrollo Social rearma todas las partidas, arma bolsones de alimentos y entrega bolsones de alimentos. El Ministerio de Trabajo dejó de tener programas de capacitación y se nos transfirió a Desarrollo Social para bolsones de alimentos. La educación no es sólo lo que va para adelante, nos impide ir para atrás. Hemos perdido una oportunidad histórica hoy. Ojalá tengamos una próxima sesión. Verdaderamente, si no es este el tema, ¿cuál es el tema que nos va a dar alguna chance a los argentinos? Muchas gracias. Gracias, señor diputado.